¿Y a qué pasa gente? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con los saludos. ¿Saludos? ¿Cómo que no? Respeto, eh. Estoy hablando. ¡Que no chilles! Es que de verdad no me respeta aquí la gente, eh. Saludos para Nutria y a todos los lobos de Alexandria. Saludos para Espartanos de Tarner. Estamos cerca de los 300 suscriptores. Así que igual dentro de nada, yo también soy un espartano. Pero un espartano de los buenos, eh. No como los de la película Casi 300, que esos eran luchadores con rosas, no con espadas. Y no, de esos no. Y saludos, que aunque no me los ha pedido, se los doy porque me recomendó este vídeo a José Ramón de Chapines. Porque ¿qué vamos a ver hoy? Hoy, como he dicho, es una recomendación del suscriptor. Vamos a ver qué conviene y qué no conviene comprar, ¿vale? En qué conviene y no conviene, más bien, gastarse el dinero en este juego. Obviamente, el consejo principal es no te gastes el dinero en este juego. Pero si hay alguien que se lo quiere gastar, pues vamos a ver. Bien, primero que nada, tenemos el Club de Supervivientes, que es lo fundamental, ¿no? Bien, aquí nos dice que habrá una prueba gratuita de 7 días, ¿vale? Donde te darán este personaje. Esta, a ver si sale. Esta Andrea, que a día de hoy no vale ni para limpiarte el culo con ella. Pero te la siguen regalando. Consejo, para aquellos que seáis Visa, hacerle una foto a esta imagen de vuestro juego. Se la enviáis a Soporte y le decís, oye, me estoy gastando la pasta en esto. Sacad un mítico, ¿vale? Yo, como Free2Play, a mí me joderá porque no podré conseguirlo. Pero considero que sería justo que ya cambiaran. Porque para los Visa, esta Andrea, pues ya te digo, no les sirve para nada. Tened en cuenta una cosa. En el momento que hagáis esta, le digáis aquí. Empezará la prueba de 7 días. Y automáticamente os cobrarán al finalizar los 7 días 25,99 euros al mes. Eso aquí en España, unos 26 euros. Y eso será todos los meses, hasta que canceléis la suscripción. Así que id con mucho ojo, ¿vale? Sí que es cierto que creo que podéis darle a los 7 días. Y antes del séptimo día, cancelar la suscripción y te quedas con lo poco que te den. No lo tengo muy claro. No os aseguro de que os salga bien. Y no os diría que lo hagáis, ¿vale? Si soy Free2Play, soy Free2Play. No os la juguéis porque es tontería gastarse el dinero en un juego como este. Que además es bastante injusto. Pero bueno, que os gastéis el dinero en esto. Tenéis a este personaje. Y lo más interesante es esto. Prueba 7. Prueba 7, sí. Prueba suerte una vez gratis en Reclutas Premier. Solo se puede una vez al día, ¿vale? Pues una vez al día os vais aquí y tendréis una tirada gratis. De hecho, la tenéis aquí abajo a la derecha, ¿veis? ¿Y qué os puede salir? Pues entiendo que os puede salir lo mismo de siempre. Igual os sale una mierda o igual tenéis suerte y os sale un mítico de oro. Las probabilidades tan injustas como siempre, ¿vale? Así que yo no os lo recomiendo. Dos modos. Hay muchos que sí que lo hacen por otras razones, ¿no? Crea armas sin usar partes, ¿no? Aquí pone crea armas sin partes. Solo necesitarás materiales. Puedes usar partes adicionales para potenciar ciertos efectos. ¿Qué entiendo yo con esto? Entiendo que si nos vamos aquí a las armas, le damos a crear, dame una que esté por ahí, esta mismo, y le das a crear aquí. Y le dices, pues le quiero poner esto mismo. Bien. Todo esto no será necesario, ¿vale? Y que si quieres tener más probabilidad de éxito, lo que sí puedes es utilizar tanto esto como esto, ¿vale? Y por supuesto el soplete para hacerla de golpe. Pero que estas partes no serán necesarias. No está mal. ¿Ves? De hecho, aquí te lo pone. Aquí a la derecha lo veis. Crea sin partes necesarias. Oye, no está mal. Es algo bastante interesante, pero aún así yo no le meto pasta. A mí no me engañas. Volvemos. Coste del equipo ilimitado. Esto significa que me voy ahora a la parte del equipo, en este caso el mío, que esto no tiene ningún límite. No tiene ningún límite para, según nos dicen, volvemos aquí, evita los límites de coste al formar equipos para los asaltos, las guerras, la carretera de la supervivencia y los territorios, los asaltos de facción y mapa de carreteras. Pero que no se aplican a los equipos de las misiones de rastreo. Es decir, no se aplica a esto, por ejemplo. Aquí no se aplica. Lo veo una tontería porque creo que de por sí no hay un límite. Si tú eres capaz de crear un equipo con 10.000... De... Coño, tira para atrás. Aquí. Si tú puedes armar aquí un equipo que tenga esto hasta 10.000, pues si puedes, puedes y punto, ¿no? Vale, he cometido un error. No se refiere a esto, se refiere a esto de aquí. Bien por mí, metiendo la pata. Coste de equipo. Vale, si esto sí tiene un límite. Tiene un límite de 130. En mi caso, de 130. No sé vosotros si tendréis algún límite o no. Bueno, se refiere a esto, ¿vale? Cada miembro de qué equipas tiene un coste y no podrás ceder el coste total de equipo. Cuanto más alto sea tu nivel de jugador, mayor será el coste. Esto realmente es una tontería. Pero bueno. Con metida de pata y todo lo explico. Vale. Esto sí que mola. Aumento del límite de personajes. Aumenta en 500 el límite de la plantilla de personajes. Se sumará a otros aumentos previos. ¿Vale? Aquí pone más 2.000 al límite de personajes. 2.000 más 500 se referirá a esto que veis aquí. Que pone 452 de 1.065. Bueno. Pues qué quieres que te diga. Eso antes, vale. Pero desde que llegó la actualización de los míticos, yo no consigo llenar las ranuras de mil y pico de la plantilla. ¿Por qué? Porque apenas me dan ni entrenadores ni personajes. Cuesta mucho de que te den. De farmearlos cuesta muchísimo. Vale, volvemos aquí. Y también nos dan producción de comida duplicada y producción de materiales duplicado. Esto se refiere a que tanto la comida como los materiales se generan el doble de rápido. No tiene más. Bien. He explicado eso. Vayamos a lo que yo creo que sí merece un poquito la pena. Que es esto porque te dan... Pues mira, te dan... Recibes 70 monedas de oro cada día que inicie sesión. Tú entras y tienes 70 monedas gratis. Bueno, a ver, gratis entre comillas. Las has pagado de gratis nada. Y te da 250 monedas al instante, ¿vale? Te da estos 550 puntos del prestigio. Y cuando llegues al día 30, si las has reclamado todas, te darán a este personaje. Que yo lo quería en su día porque era top. Y nunca me salió. Y me sale ahora que están los míticos. Que lo único que quiero es que me salgan míticos. Vamos, la historia de mi vida. Esto de aquí. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos esta puta mierda de oferta. ¿Merece la pena? No. Club de supervivientes. Haciendo resumen. ¿Merece la pena? Bueno, depende. ¿Tienes dinero? ¿Estás dispuesto a gastarte una buena suma de dinero todos los meses para tener las ventajas que te ofrece? ¿Sí? Te merece la pena. ¿No? No te merece la pena. ¿Eres free to play? ¿Eres pobre? ¿No quieres meter dinero? No hace falta ni que te lo explique. No y punto. No hay más. Es así de claro. Estas son las típicas ofertas que todo el mundo conoce. No voy a hablar de ellas. Me parecen súper injustas. Aquí. Esto que ya de por sí es una mierda. Pero tú ¿cuál quieres? ¿Quieres las insignias de oro? Probabilidades de que te toquen. Un 1% de que te toquen 100 medallitas de estas. Me parece injusto. ¿Qué más? Suministros. 100.000. Probabilidades 10%. Pero ¿qué pasa? Que tienes un 25% de probabilidades de que te salgan 50.000. 35% de que te salgan 30.000. O 30% de que te salgan 15.000. ¿Merece la pena? Bueno. A ver. ¿Cuánto me dan aquí? 8.000 y pico. Es que me las dan al pasarme conquista. O sea que a medida que vayamos pasando conquista nos van a dar. Nos van a estar dando. Es tontería. Ya os digo. Es que esto son ofertas. No considero que sea tanto pay to win. Chicos pay to win. Pero de todo lo que cabe. Es relativamente asequible. Yo tengo 1.935 monedas. Podría comprar. Obviamente. No voy a hacerlo. Clase S. Bueno. A ver. Cuesta 400. Y te dan 5 cajitas. Con 130 cartas cada una. Te dan 10 de estos. 10 de estos. Y. Un millón de comida. En una cajita. ¿La recomiendo? Pues depende. ¿Crees que es necesario? Uepa. ¿Crees que es necesario sacar alguna carta de aquí? Pues si crees que es necesario adelante. Esto vale unos 10 euros aquí en España. Nos dan 500 puntos de prestigio. Bueno. Sí. No está mal. Y una llave de colección. Esta llave. Es para. Tututú. El pase de batalla de los entrenadores. Donde está. Aquí. Bien. Compras la llave y automáticamente te dan a este entrenador. Es un entrenador de 4 estrellas de legendarias. Te dan estos entrenadores. Te da este entrenador. Pero si te das cuenta dan 1. Bueno. Aquí ya van 5. Aquí te da otro. Y lo que veis que yo tengo completado es la parte free to play. ¿No? La parte gratuita. Va a unos entrenadorcillos. Puede ayudar. Puede ser útil en un momento dado. Si creéis que es barato o que no, que merece la pena, pues os lo gastáis. Yo ya os digo, yo soy free to play y ya no me gasto la pasta en este juego. Lo más que creo que no es justo ni se lo merecen. Aquí tenemos la parte de pago de Aiko. Que como ya dije en mi vídeo, no hay cojones a sacarla. Esto es lo que hace falta para sacar a la segunda Aiko. Con esa subes a tu Aiko a grado 5. Y con tu Aiko en grado 5 te vas a el mapa de... ¿Dónde estás Aiko? De Aiko. ¿Veis? Aquí te pone 5 de 5. Y te puedes sacar la tercera Aiko. Al final, ¿qué resulta? Resulta que nos vamos a quedar con una Aiko en grado 4 los free to play. De hecho, a ver... Esto sí. Este es hasta 3. Los free to play, con suerte, nos vamos a quedar aquí. En esta fase. ¿Vale? A falta de una fase para sacarnos la... La segunda o, entre comillas, tercera. Es lo que hay. Así es este juego. Vamos a ver. Vamos a la siguiente. Esto ya lo hemos visto. Aquí. Gastarse dinero aquí me parece una gilipollez. Pero eso depende de vosotros. Aquí vamos a hablar sobre todo de la parte de pago. ¿Veis? Aquí como por ser del club también te suelen dar una cosilla gratis y demás. A ver esto que nos ofrece. ¿Vale? 13 euros. Nos dan 10 de estos. Una bolsita que vamos a ver las probabilidades. 25. ¿Vale? Muy bien. A esto es a lo que me refiero con lo de que es justo o lo de que es injusto. Yo cuando veo una oferta, independientemente de lo que te estén dando, y te pone que todas las probabilidades son las mismas, Considero que eso es una oferta justa, dentro de lo que cabe. Es una putada porque al fin y al cabo tú no estás pagando por lo que quieres. Estás pagando por una probabilidad. Y eso es injusto, es denunciable y promociona. Vaya, ahora justo se han caducado. Y promociona el vicio, el juego, ya sabéis, las apuestas. Al fin y al cabo son como apuestas esto, ¿no? Y aquí tenemos el mayor problema de todos. El pase de batalla. ¿Por qué digo esto? Tengo un compañero de la facción que es Visa. Bastante Visa, por cierto. No voy a decir quién es porque no quiero que me lo robéis. Es mío, es de mi facción. Y su culito me pertenece. Resulta que él está teniendo problemas con el pase de batalla. Él pagó esto. Y al parecer se le bugueó el juego, ¿vale? Está constantemente, cada vez que reclama algo, que se le sale fuera y tal, y ha llegado el punto de plantearse si merece o no la pena pagar el pase de batalla. Yo os lo dejo ahí, ¿vale? Este es el pase de batalla típico de que regalan una arma o regalan las 10.000 fichas estas de Mítico de Oro. Así que ir con cuidado con él. Ir con cuidado porque puede plantear problemas. Aquí, pues, nos dan 250 puntos de pase de prestigio y nos ayudan con 800 puntos de colección para completar antes el pase de batalla. Si eres Visa, pues, igual te conviene, ¿no? Un poquito. Aquí ya pensamos con las locuras de Scopely. Que dice que 9.900 monedas de oro y 5.000 fichas de puntos de prestigio vale unos 100 euros. Tócate los huevos. 100 euros. Es impresionante. 9.900. Aquí, esto ya nos vale 31 euros, 2.760 monedas y 1.500 fichas de prestigio. Impresionante. Aquí tenemos las cositas diarias. Esto vale unos 5... No, sí, por un céntimo es que no vale 5 euros. 5 euros. Nos dan 330 monedas. 3 bidones de energía mundial. 3 suministros militares de 6 horas. Ya podrían ser al menos de 12 y 250 fichas de prestigio. Aquí tenemos una oferta de lo más normalita, de lo más barata. ¿Vale? 1 euro con 0,9. Hay un truco. Hay un truco. Os voy a decir un truco. Si tú vas a Google Play. Si tú vas a... Ya sí, a la Google Play. Y pones en el buscador. Juegos de oferta gratuitos. Juegos gratis. Juegos a 0 euros. Son juegos de mierda que no valen para nada. Tú te los descargas. Salen en oferta de vez en cuando. Y son de pago, ¿no? Pero normalmente te los ponen puntualmente a 0 euros. Tú coges y te los descargas. Lo descargas. Lo borras. Olvídate de él. Ni lo abras. No merece ni la pena. Es copelí. Digo es copelí. Google Play entiende como que... Hostia, eres activo. Compras... Aunque sea de rebaja, de gratis. Así un poquito. Algunas cosillas que ellos ponen. Y de vez en cuando te llegará una oferta de... Toma un euro de descuento. Pues mira, con ese euro de descuento lo pones aquí y te sale a 0 a 9 céntimos. Y te llevas esto. Aún así, es tontería. Sinceramente es tontería. Yo... Es que meter dinero me parece una gilipollez en este juego. Pero bueno. Depende de vosotros. Y depende de vuestras posibilidades económicas y demás. Aquí unos 5 euros y te dan 35 entrenadores y 50 entrenadores de estos. 250.000 de comida y 250 puntos de prestigio. Aquí más de lo mismo. Cuesta unos 10 euros. Te dan 35, 50 y 50. 500.000 de comida y 500 puntos de prestigio. Aquí que tenemos más mierda. Y 5 euros. Aquí 2 euros con 30. Y lo que nos ofrece también no vale para nada. Fechas de ascensión. Bueno. 300.000. 250.000. Vamos a ver. Me voy a ir yo a ascensión. ¿Cuántas tengo? Tengo 19.0620.000 medallas de ascensión. Y 24.408 medallas legendarias. ¿Me hace falta? Pues no. ¿Por qué tengo tantas medallas? Sinceramente no lo sé. Será de jugar. Porque de otra cosa yo no las farmeo mucho. Que digamos que se pueden farmear. Sí. Se pueden farmear. Te vas al modo historia. Te vas al modo historia. Y donde era. Aquí. Aquí tienes medallas de ascensión. En la 20. No. En la 49.4. Y en la 49.5. Tienes medallas legendarias. Bueno. O sea. El ratio de que salgan es muy bajo. Pero ahí está. Yo sí tengo muchos. Porque a día de hoy ya no tengo que estar subiendo a legendarias ni nada. O sea que rara vez subo algo. Gasto poco. Vayamos aquí. Semanales. Más ofertas. Un 3%. Es que es increíble, tío. Bastarte tanto dinero. Ya os digo que no metáis pasta. Aparte también no metáis pasta. Porque yo soy free to play. Estoy hasta los cojones de los visas. ¿Sabes? Mira. La única cosa que recomiendo es que gastéis oro. En esto. ¿Por qué? Porque os va a servir para hacer entrenadores. En esto. Siempre que podáis. Gastaros. ¿Cuánto vale? 350. Pues te lo compras. Y ya está. ¿Ves? Así de fácil. Cuando tengas un poquito de oro. ¡Pum! Cómprate esta oferta. Es de las mejores que hay para los free to play. Y nos ayudan bastante. Mensuales. 49,99. Y nos dan todo lo que veis. 30,99. Y nos dan todo lo que veis. 49,99. Otros 50 euros. Y nos dan todo lo que veis. Otros 50 euros. Otros 50 euros. Y otros 50 euros. Vale. Hace mucho. En... No sé cuándo fue. Había una oferta de unos 70 euros. ¿Vale? En España. Eran es en euros. Y te daban un legendario. Lo comprabas. ¿Vale? ¿Veo esa oferta justa? Sí. Sí. Y lo digo así tal cual. La veo justa. Es más. Os digo. Podrían poner... A... No sé. ¿Quién pone...? Bueno. Es que estos son de los míos. Eh... Bochisi. Espera que voy bien. Podrían poner... Ojo, eh. A la que acaba de salir Jesse Anderson. A 100 euros. Tú te gastas los 100 euros y tienes el personaje. Y yo lo vería justo. Lo vería justo. ¿Por qué? Porque pagas por lo que quieres. Y entonces sí podría llegar a animar a la gente que diga... Oye, pues si tienes dinero y te hace ilusión, paga y tienes el personaje. Lo que no recomiendo es esta mierda. No recomiendo esto. ¿Cuántas veces habéis tirado una de 40? Yo tiré una, ¿os acordáis? No me salió nada. Literalmente. Nada. ¿Y tengo que pagar 100 euros para hacer una tirada con esta puta mierda de probabilidades? Esto es una estafa, tío. Esto es una estafa. Ya os digo. Si tenéis pasta y queréis gastarla en el juego porque os sentís más realizados o os sentís más pros, adelante. Perfecto. No pasa nada. Eso sí. Os pido una cosa. O sea, si sois visa, luego no vayáis vacilando a la gente que es free to play y haciendo los que son menos que vosotros. Porque es muy fácil coger, gastarse la basta y decir, mira qué pro soy. Es muy fácil. Es como el que es hacker. Hackea el juego. A día de hoy no sé si siguen habiendo hackers. Si tenéis conocimiento de ello, hacérmelo saber. Y va de pro. ¿Qué coño vas a ser pro? Desgraciado. Si estás haciendo trampas. Así cualquiera. Mira, ponte tú a hacer trampas y me pongo yo a hacer trampas. En un cara a cara. Y a ver quién gana. Así que nada, gente. Eso es el vídeo por hoy. Va a ser un vídeo así un poquito hablando del rollo visa. Espero que os guste. Yo, sinceramente, una vez más, os digo, no metáis dinero en este juego. Pero sois libres de hacerlos. Tenéis pasta, tenéis esa vida acomodada de lujos y de plata y queréis perderla en este juego. Pues adelante. Sois visa, sí. Pero a mi modo de ver, un poquito tontos también. Porque mira que podríais gastaros el dinero en algo más productivo o en algo que se coma. Pero si vosotros sois felices así, pues nada, seguid así. Nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Y nos vemos pronto. Hasta luego.